B-Hook y La Ranz Na-na-na-na-na-na-na-na-na Ellas a mí me dice que ellos saben que hagan Na-na-na-na-na-na-na-na Me dice que se le echen toda el zapada Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na N. Y. Y. B. Ellas a mí me dice que ellos saben que hagan Y. J. Y. 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 G. Llega a su casa con el frente mojado Y la palma seca Se le olvidó que tienes IVA y que pagas la renta Que lo que esta muchacha piensa Llega a su casa Con el frente mojo Y la palma seca Se le olvidó que tiene hija Y hay que pagar la renta Que lo que esta bongo la piensa ¿Cómo la llaman? Estúpida 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 Duerme con el man, se acuesta con el man El man es millónal y no le pide nada al man Le dice ahora a Suani, préstame tu chanty Préstame el Blasier, préstame tu pante El chinito ahora fíjame la leche El chinito ahora fíjame el pamper El chinito se me acabó el tanque No es que en tu maldito tiene plata y el cáncer Llega a su casa Con el frente mojo Y la palma seca Se le olvidó que tiene hija Y hay que pagar la renta Que lo que esta muchacha piensa Llega a su casa Con el frente mojo Y la palma seca Se le olvidó que tiene hija Y hay que pagar la renta Que lo que esta mongo la piensa Bra Nanananananana Ella a mí me dice que yo sale en carro Nananananana Me dice que se lo eché toda esta cara Nananananana Ella a mí me dice que yo sale en carro Vigo Killer Ranz, jajajajajaja Estúpida Rimmins, yo Vigo DJ Vin, DJ Buff, Sabio, jajajaja Evoluto Studio, Kerem Crew, Ripper que a todos los quieren Ya tú sabes mami, déjate, está dando el niño un pamper cagao Respecte a tu mamá y que cuídame el hijo Y cuando sale a la calle y llega a la casa El niño tiene hambre, no hay pamper, no hay leche Y después quiere ponerle pensión al papá Pa' que te de esa plata, pa' que tú te vayas con otro hombre Respeta, loco, está en la calle el recuelo tuyo, loco Poster Hit, Chicho Man, Tropa Fin, Yo Coco Bueno, 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 Coco Por lo menos tú, a la estúpida tú la echas de la mala pa' tu casa Vámonos aquí con color Como la llaman, estúpida Estúpida, estúpida, estúpida Estúpida, estúpida, estúpida